Y ahora si Olivia Gray nos vuelve a cantar una canción, yo en mi casa, él en el bar Y yo digo, acá podría ser nosotros en el estudio y ellos en la ferretería, música Era una noche de primavera y yo tirada en la catrera Fumé mil puchos mientras pensaba que estar haciendo mi peor es nada ¿Qué puedo hacer si él es así? Con todo un hippie yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y él en el bar Sale de noche, vuelve de día, dice que estudia filosofía Yo mientras tanto o toco la viola o pongo un disco en la vitrola ¿Qué puedo hacer si él es así? Con todo un hippie yo me metí Nunca viví nada igual, yo en mi casa y él en el bar Era una noche de primavera, yo aquí adentro y él afuera Fumé mil puchos mientras pensaba que estar haciendo mi peor es nada ¿Qué puedo hacer si él es así? Con todo un hippie yo me metí Nunca viví nunca viví nada igual, yo en mi casa y él en el bar Yo en mi casa y él en el bar, sí, 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 él en el bar Yo en mi casa y él en el bar Vamos para casa nene Yo en mi casa y él en el bar Yo en mi casa y él en el bar